Chiquilla Por la mañana yo me levanto, voy corriendo desde mi cama Para poder ver a esa chiquilla por mi ventana Porque yo llevo todo el día sufriendo y aunque la quiero con toda el alma Y la persigo en mis pensamientos de madrugada Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada Y que no sea de esa chiquilla, que es su mirada Y yo la miro Y ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada ¡Ay, chiquilla! Ese silencio que me desvive, me dice cosas que son tan claras Pero no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla Y yo le tengo que decir pronto Que se lo quito de amar por ella Y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella Que las palabras se quedan cortas Para decir todo lo que siento Fue mi chiquilla lo más bonito Al firmamento Y yo la miro Y ella no Me dice nada Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada Y yo la quiero Como el sol A la mañana Como los rayos de luz A mi ventana Yo la quiero Como los rayos de luz A mi ventana ¡Ay, chiquilla! ¡Olé! Temazo de seguridad social Temazo de seguridad social Ojalá que te haya gustado Y si es así Te pido por favor que me Ayudes a crecer en este mundo de YouTube Con tu bonito y maravilloso like Sí, pues muchísimas gracias Adiós Hasta un próximo tema